buenas señoras y señores aquí con un vídeo acerca de Dina Boluarte y también vamos a hablar algo de Wilfredo Oscorima y es que el día de hoy en el programa de Latina han estado compartiendo así mismo parte de la declaración de Dina Boluarte ante el ministerio público la cual se llevó a cabo el 5 de abril de 2023 bueno en realidad yo considero que es de 2024 tendría sentido que sea 2023 creo que debe haber un error aquí de tipeo pero a ver le preguntan por el tema de la joyería aquí de las pulseras etcétera y yo debo indicarles algo ustedes juzgarán si esto que ha indicado Dina Boluarte su declaración no necesariamente la verdad quizás lo sea quizás no ministerio público después de continuar analizando bueno y revisar a ver me parece que tiene razón lo que me indicado bueno vamos a archivar o quizás no hay más indicios de que se ha cometido un ilícito hay que esperar que la presidenta salga de funciones para poder acusar no eso ya lo verá la autoridad competente pero a ver escuchemos entonces a ver y es que es un poco ustedes se van a dar cuenta yo se lo dejo para que ustedes mismos juzguen lo que están a punto de escuchar comencemos entonces declaración de la presidenta Dina Boluarte ante la fiscalía de la nación 5 de abril del 2023 igual en su interés se mantienen que fue el 2023 bueno yo lo dejo ahí indican 2023 pensé que era 2024 pero a ver continuemos que su amiga Dina se viera bien vino días antes del 28 de julio palacio y me dijo hermana usa esta pulsera quiero verte bien le dije wilfredo muchas gracias no voy a aceptar me dijo úsalo las veces que necesites usas y luego me las devuelves úsalas es la pulsera bangle declaración de la presidenta yo sigo pensando que esto es 2024 pero bueno quiero pensar que hay un error ahí en fin vamos a dejarlo es una declaración de Dina Boluarte ante el ministerio público ahora yo voy a dar lectura indican oscorima hermana usa esta pulsera quiero verte bien una pulsera bastante cara no Dina Boluarte lo que ella refiere es que wilfredo muchas gracias pero no lo voy a aceptar como digo ustedes allá si le creen o no es lo que ella ha declarado ante el ministerio público no oscorima responde úsalo o bueno úsala las veces que necesites usas y luego me la devuelves una pulsera tú la prestas para que te la devuelva mira yo me quedo pensando algo acerca de la ley de máxima experiencia la vez pasada estuve un poco escuchando un docente de este tema en la maestría y como que tú una pulsera la das en el como en el promedio úsala unas cuantas veces da y me la devuelves como que no es algo que normalmente ocurra no digo que no es que no digo que es imposible que ocurra pero no es algo que normalmente ocurra tanto complicado de creerlo no pero bueno no estoy diciendo abiertamente que es una falsedad dijo que es complicado de creer continuemos Dina ok y bueno una cantidad de dinero que es la que la que asciende el valor de esta pulsera no ahora bien vamos a avanzar un poquito más con otro tema aquí está Dina Boluarte indican que se negó ante la fiscalía a levantar su secreto bancario voluntariamente esto del secreto bancario es si cuando tú estás dando tu manifestación usualmente te indican usted está de acuerdo en que se levante su secreto bancario lo común lo usual es que bueno no voy a decir que no la debe no la teme simplemente lo usual es que tú leas pues no hay problema checa lo que quieras checar pero es probable que alguien indique no pe hasta que el juez no lo requiera no quiero pe es que es una posibilidad escuchemos ahora aquí Dina no autoriza levantamiento de cuenta a ver vamos a escuchar ahora esto que es apenas son 15 segundos escuchemos y que si autoriza el levantamiento del secreto bancario ya y ella se opone abiertamente esto no dice no salvo que me lo requiera el juez agrego que haría llegar un informe contable para mejor esclarecimiento ella se opone al levantamiento del secreto bancario de forma digamos espontánea no quiere pues bueno ahora eso a ver yo sé que hay muchas personas quienes no desean o que Dina Boluarte continúe en el cargo hay mucha gente que no la quiere hay mucha gente quien se ha sentido traicionada ideológica políticamente por Dina Boluarte en eso no voy a entrar ahorita sino que en este aspecto procesal justamente opinando en frío es verdad un juez también puede requerir que se levante el secreto bancario también es verdad que en las preguntas en una manifestación usualmente tú dices bueno no hay problema si quiere levantar el secreto bancario levante pero acá el pueblo llama la atención que Dina Boluarte haya indicado no pues no quiero hasta que un juez lo requiera y ahí si no va a tener de otra por eso ella lo sabe indica no salvo que me lo requiera un juez aquí indica no como quiera que se le investiga por delito de enriquecimiento ilícito donde conforma el artículo 401 del código penal con el propósito de contar con información sobre sus ingresos y egresos indique usted ¿autorice el levantamiento del secreto bancario? ahí está ¿dónde está el artículo 401? a ver el artículo 401 acá por aquí debe estar el artículo 401 ¿no? aquí está ¿qué es lo que indica el artículo 401? bueno le hemos leído ahí un poquito también ¿no? enriquecimiento ilícito mirante es un poquito extenso también ¿no? que requeriría otro video para un análisis exclusivamente acerca de este tipo penal funcionario servidor público que abusando de su cargo ojito con ese tema el abuso del cargo que está especificado en el código penal incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa y libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años además de la inhabilitación etcétera ¿no? eso es y además hay otros párrafos donde hay agravantes ¿no? que mira por ejemplo acá la pena privativa y libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años ¿ves? y acá todavía hay más cuestiones se considera que existe el indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio del gasto económico personal del funcionario o servidor público en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o su o en monumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita algo así va la cuestión en el código penal pero eso como les digo ya cuando yo realizo estos videos de análisis de algunos tipos de código penal ya es casi que palabra por palabra ahorita no vamos a ir a eso simplemente nos quedamos en el aspecto de Dina Boluarte ¿no? llama la atención o sea ojo está dentro de lo que es válido para sus derechos ¿no? ella no quiere no quiere pues que todavía se levante su secreto de su secreto de las cuentas si lo eligieron pues no le va a quedar de otra y lo otro es el tema de la declaración acerca de las pulseras ¿no? que como que ella indicó no en principio no quiero no ¿cómo me vas a dar eso? no para que te veas bien eso es prestadita lo más ah bueno ya pues así sí como les digo eso ya será cuestión que si lo creen ustedes o no y para la relevancia procesal más importante si lo cree el ministerio público o no eso ya se averiguará después bueno lo dejo ahí por el momento creo que me he dado a entender uy ¿por qué me cuando hago así sube la mano ¿no? el zoom bueno ya está permiso cuídense chau chau